Bienvenidos una vez más a este, su programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. Contentos de estar una vez más con ustedes después de tantos, tantos meses, prácticamente dos meses sin poder salir al aire. Pero bueno, una vez más, estando con ustedes, trayéndole lo mejor de la programación y trayéndole, digamos, diferentes artistas invitados que van a pasar durante todo este tiempo por el programa. Gracias a todos aquellos que han estado, digamos, enviándome mensajes, escribiendo por todo lo acontecido. Muchísimas gracias por todo lo que han expresado. Así que bueno, la verdad que estamos teniendo prácticamente como que estamos en una, en Long Weekend, ¿no? De que, como ayer fue Canada Day, entonces yo creo que seguimos un poquito en ese Long Weekend y mucha gente disfrutando de este hermoso día, a pesar de la lluvia que tuvimos, que ha sido bastante, bastante intensa. Pero bueno, acá por, en las alturas, como yo siempre extrañaba durante todo este tiempo de estar en las alturas, como yo siempre digo acá en la radio, de ver los edificios. Y parece que está lloviendo otra vez, señores. Pero bueno, esperemos que no nos agarre la tormenta para cuando tengamos que ir a casa. Bueno, en el día de hoy quiero comentarles que tengo una invitada muy, 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 muy especial directamente de la República Argentina. Estará compartiendo con nosotros Liliana Cassini. Así que voy a ver si ya está en línea. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito, porque siempre nos gusta darle ese tiempo a los invitados para que puedan estar ya atentos. Así que bueno, la verdad que estamos en este mes con algunos artistas que vamos a traer también, algunos profesionales y otros directores de cine que van a ir viendo poco a poco durante la programación. Así que bueno, vamos a ver, sin más preámbulo, poder tener esta charla tan, tan interesante con Liliana. Vamos a ver si está Liliana en línea en estos momentos. A ver, hola Liliana. Hola. Hola Liliana, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de La Voz Amiga con la doctora Normalicia. Y como yo le doy siempre la bienvenida con mi querido aplausómetro a todos mis invitados. Te damos la más cordial bienvenida. Sí, con mi aplausómetro acá. La más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás en estos momentos? Como sé que estás en Argentina y nos gustaría que nos contaras un poquito, porque la gente está bastante ansiosa de escucharte, está bastante ansiosa de saber un poquito más acerca de Liliana. Bueno, yo muy feliz de poder llegar hasta ustedes a través de este programa maravilloso. Es la primera vez que tengo la posibilidad de llegar hasta allí y la verdad me da muchísima alegría porque este tiempo tan difícil nos ha obligado a reinventarnos y gracias a las redes, bueno, podemos acercarnos y estar juntos. Así es, yo creo que a pesar de todo, digamos, lo que hemos pasado de una o de otra manera, pero esto de las redes, esto de lo que estamos pasando, nos ha permitido poder tener ese acceso directo con los invitados, ya sea de diferentes países y también que se den a conocer, ¿no? Porque eso es lo más lindo que tiene esto de la tecnología. Yo quiero, bueno, que me permitas agradecer a este personaje en común que nos ha permitido conocernos, que es José María de Niro. Gracias a esa gentileza, bueno, yo tengo la suerte y la posibilidad de llegar hasta ti y a toda esa audiencia maravillosa que escucha tu programa. Sí, la verdad que fue algo maravilloso poder tener este contacto directo con José María. Él estuvo también en nuestro programa el año pasado, o este año creo que fue, al principio. Y la verdad que fue emocionante cuando él me dijo de poder tener ese contacto contigo, de poder entrevistarte y que nos contaras, digamos, un poquito de ti. Me mandaste dos audios que son espectaculares, que después tal vez si nos podés dejar un poco más de música para llevar, digamos, aquí a los oyentes en Canadá. Sí, bueno, esa es una relación hermosa de hace muchos años y hemos compartido cosas maravillosas respecto de la música. Cada uno, bueno, ha seguido su camino porque él hace muchos años que está en Europa y ahora hace cinco años que empezó a grabar en inglés y tiene un éxito impresionante. Eso me pone muy feliz. Y yo desde mi lugar, bueno, sumando de a poquito mi carrera, porque ya tengo una trayectoria bastante prolongada, he pasado por muchos escenarios maravillosos de mi país, he sido también parte de la Embajada Cultural de uno de los clubes más importantes que es Boca Juniors, seguramente ustedes lo deben haber conocido o deben haber escuchado de él. Y ese club tiene una parte de cultura que ha creado en su momento una embajada donde viajábamos por muchísimas ciudades de acá de Argentina, llevando siempre música de tango, melódica, ballet de tango y folclor. Y todo eso hizo que después pudiera compartir los mejores escenarios de Buenos Aires con personalidades de primerísimo nivel de nuestro tango. Durante mucho tiempo cante tango, pero ahora vuelvo un poco a lo que fuera mi viejo amor, que es el bolero y la música melódica. Sí, los audios que me mandaste casualmente son esos boleros que tienen esa magia del romance y de la pasión. ¿Qué diríamos? Aunque el tango también tiene melodías bastante románticas, pero yo creo que el bolero tiene más. Sí, lo que sucede es que tanto el tango como el bolero te devuelve el abrazo, ¿no es cierto? Sí. Y eso es algo encantador y maravilloso, porque francamente en este momento uno lo que más añora es eso, el acercamiento y los abrazos. Y si bien son géneros muy definidos, pero los dos hablan mucho del amor y de la vida, sobre todo de lo que uno va sintiendo a través de los años, cuando se enamora, cuando el corazón duele, cuando el corazón se rompe, y uno vuelve a apostar otra vez a empezar de nuevo. Sí, yo creo que eso es lo que tienen, ¿no? Tanto el tango, pero me inclino más al bolero que tiene eso del romanticismo, más fuerte que el tango aún. Ahora, los boleros, o sea, vos cantás, ¿son de tu propia autoría o cantás también de otros autores? No, canto de distintos autores y este último tiempo me he permitido también componer y escribir, porque es una de las cosas que más me gusta también. Entonces, bueno, en algún momento uno tiene que asumir esta posibilidad de también componer y brindarlo, porque el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es un regalo divino, es un regalo que recibimos y que lo mejor que podemos hacer es compartirlo, porque justamente allí es donde se cumple la misión de cada uno. El que pinta, el que baila, el que canta, el que compone música, es una manera de trascender maravilloso. Sí, yo creo que... Y esa es la misión, creo que traemos cada uno. Ya, yo creo que sí, yo creo que la verdad que cada uno tiene algo completamente diferente en todo eso. Sí, sí, pero bueno, yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De poder compartirlo y por eso tenemos en este momento esta suerte de poder llegar a tantísima gente a través de las redes. Eso creo que es algo increíblemente bueno. Ah, claro que sí, por supuesto, es algo maravilloso. De poder llegar a las redes, de poder llegar a tanta gente como estamos llegando. Ahora, ¿cómo empieza, digamos, esa pasión tuya por la música? ¿Qué fue lo que te motivó en ese momento para llegar a donde estás llegando al estar en espectáculos tan grandes, con gente tan famosa? ¿De dónde sale esa pasión de la música? En realidad eso se manifiesta a muy temprana edad y después, como todos los niños, obviamente quise estudiar música, estudiaba guitarra y a partir de ese momento ya después, no solo en la escuela primaria sino en la secundaria también o en el instituto donde estudiaba, siempre me ponían como solista. Eso fue perfilando esta vocación por cantar y a través de los años, de la adolescencia, por más que de pronto eran intervalos no tan continuos como yo hubiera deseado, siempre la música volvía a ponerme arriba de un escenario. Entonces, en algún momento de mi vida decidí que realmente esa tenía que ser mi carrera, mi profesión y por supuesto siempre lo hice de forma independiente, sola, pero como te digo, la posibilidad de estar cada vez en mejores escenarios y con músicos cada vez más profesionales y más prestigiosos me fueron colocando en el lugar que estoy ahora. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! El tango tenía mucho que ver, pero después, bueno, ser la voz femenina durante más de dos años de uno de los mejores lugares de Buenos Aires, que preparaba sus shows pura y exclusivamente para el turismo, eso también me dio un timing bastante importante, y esto de poder compartir el escenario con muy buenas figuras. Ya, eso es lo que estuve leyendo en tu biografía, en tu resumen cuando me enviaste, o sea, has tenido una, o tenés una trayectoria bastante amplia, con artistas bastante reconocidos dentro de lo que es la República Argentina. A ver si nos, si me escuchaste. Sí, 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 te escuché perfecto. ¿Ah, qué? He tenido la suerte, yo sí, sí, te escucho muy bien. Ok. Claro, porque te decía, o sea, de que esa trayectoria tan amplia que tenés, ¿no? Que empezaste muy chica, digamos, lo que es la música, y poder llegar a donde has llegado, a teatros, y a lugares tan, digamos, que solamente van escalando, ¿no? Hasta los grandes artistas como vos. De todas maneras, tú sabes que esto es un trabajo permanente. Todos los días uno tiene que seguir creciendo, haciendo lo mejor que se puede, porque de aprender no se deja nunca. Claro. Yo diría que poco a poco, ¿no? Poco a poco. Llegar a través de las redes a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, habiendo sido, digamos, un artista, digamos, a que recorría escenarios, teatros, conciertos, ¿cómo te sentís ahora en medio de esta situación que estamos viviendo el mundo entero con esta pandemia? ¿Cómo te sentís ahora al abrirte más y estar más en relación con la gente de afuera, de otros países? Porque es difícil para el artista, ¿no? Estar en los escenarios y cambiar rotundamente todo esto. La posibilidad de estar en un escenario y de que eso sea presencial no tiene comparación. Porque la calidez y el clima que se genera cuando estamos frente a frente es muy especial. Claro. Muchas veces, depende del lugar, tienes la posibilidad de poder ver esas caras y es un termómetro maravilloso. A veces, si la sala es muy grande, no. Pero, de todas maneras, el sentimiento y la corriente de energía que se genera es única. De esta manera, no tenemos más remedio que igualmente poner nuestro corazón a flor de piel para que cada cosa que hagamos llegue con la misma intensidad. No es lo mismo, pero es lo único que podemos hacer por el momento. Ojalá esta situación nos permita crecer cada uno desde su lugar y aprender a compartir, aunque más no sea a través de las redes, porque es muy difícil no poder tener la alegría de hacer un espectáculo en vivo, de tocar con toda tu banda, de que todo eso se fusione y genere un clima muy especial que lo da solamente el espectáculo presencial. Por eso digo, no han cambiado tanto las cosas que para ustedes los artistas tienen que ser bastante difíciles. Pero al mismo tiempo, para nosotros, los que tenemos programación, los locutores, se nos hace más fácil porque tenemos el acceso de poder llegar a ustedes, cosa que antes era imposible. O sea que tiene sus pros y sus cons. Sí, no deja de ser igual una maravilla porque yo estoy en casi el otro lado del planeta y tener la posibilidad de estar conversando contigo y llegar a tu audiencia y que esto pueda trascender a través de toda la gente que se conecta. Es maravilloso. Es maravilloso. Porque de otra forma... Sí, sí, la verdad que sí, es algo que es una maravilla porque tenemos ese contacto que antes, digamos, sin la pandemia, o sea, ustedes siempre estaban en concierto, en actividades y era un poco complicado poder tener ese contacto, pero ahora que estamos todos guardaditos se nos hace más lindo y al mismo tiempo también ustedes presentan su material o se hacen conocer en países donde no los han escuchado todavía. Es cierto. Justamente, ustedes pueden ver material mío a través de mi canal de YouTube, Liliana Cassini, también en Instagram, como Lili Cassini OK. Muy pronto va a ponerse en las plataformas un streaming. Estoy también en el proceso de mezcla de mi próximo disco y no dejamos de generar cosas y de hacer videos. Por ejemplo, hace poquito menos de dos meses presentamos un video nuevo que tiene que ver con el bolero, que tiene que ver con una gran autora mexicana que se llamó María Greber, y todas esas cosas, bueno, por lo menos nos hacen lograr esas metas a corto plazo porque una de las cosas que yo insisto es que no importa el tiempo que te lleve, la edad que tengas, uno debe seguir persiguiendo los sueños. No hay que abandonarlos. Jamás. Porque eso es lo que nos hace que nuestra vida tenga sentido, tenga valor y que nuestro destino se vaya cumpliendo a través de gente maravillosa como ustedes que difunden lo que nosotros hacemos. Así que realmente me parece que eso es muy valioso. Ya, eso es algo muy bueno, muy lindo y de poner a tener esa chance, ¿no? Y yo espero que algún día cuando se levante todo esto puedas venir también a visitarnos a Toronto, ya que también en Toronto, en Canadá, hay una comunidad argentina y uruguaya muy, muy, muy grande y latina bien grande también para que pudieras venir y exponer tu música y lo que haces sería maravilloso. Sí, por supuesto, yo encantada. En cuanto, en cuanto se pueda, seguro, seguro que te voy a estar avisando porque realmente sería precioso llegar hasta ese país bellísimo y poder brindar un poquito de lo que uno hace porque siempre hay algún corazón que necesita de la música romántica y para mí sería precioso poder hacerlo. Sí, la verdad que sí, sería maravilloso poder, eso es lo mismo que le dije también a José Marie, que sería muy, muy, muy lindo poder que él viniera, ¿no? Y quién te dice por ahí se coinciden y llegan los dos juntos. Sería maravilloso. Sería lindísimo. Claro, que nos traigan un concierto, ¿no? Sí, lamentablemente el año pasado por el problema de la pandemia no se pudo realizar pero estaba invitada a un concierto que le iba a brindar en el Carnegie Hall y me había invitado justamente para que lo acompañe y bueno, se ha visto postergado porque eso es lo que yo quiero pensar, que solamente se ha postergado pero que ojalá muy pronto se pueda reanudar. Claro que sí, yo creo que pronto poco a poco las cosas se están abriendo en diferentes países, sabemos la situación que está pasando, estamos pasando en todo el mundo, pero yo creo que poco a poco se van a ir abriendo las puertas para poder continuar y poder estar con todos los eventos que teníamos, los conciertos y tantas otras cosas más que nos hace falta poder tener eso y poder tener ese contacto con los artistas. Ahora, me supongo que en Argentina tampoco sea, bueno, como también está complicada la situación en Argentina, tampoco creo que tienen conciertos en vivo, ¿no? Hasta ahora no, hasta ahora estaban todos suspendidos, a principio de año alguna que otra cosita se pudo realizar, pero nuevamente habían medidas de restricciones, recién ahora está como queriendo empezar muy de a poco con protocolos estrictos por supuesto y con número de personas muy reducido, tanto en teatro como en algún espectáculo musical, se permitían hacer algunas cosas absolutamente al aire libre, pero todo va a depender del proceso de vacunación porque tiene mucho que ver esto de cuidarnos, de respetarnos mutuamente para tratar de controlar lo mayor posible el problema de la pandemia. Claro que sí, claro que sí, o sea que poco a poco como digo se van abriendo esas puertas que se necesitan para poder estar otra vez digamos, tener ese contacto con ustedes, con el público, nosotros con ustedes y poder hacer todo lo que se hacía que de una o de otra manera prácticamente lo extrañamos todos y yo creo que poco a poco se van se van a ir abriendo las puertas y se van a ir abriendo las cosas para tener otra vez ese contacto. Ahora, ¿cómo te sentís digamos o podríamos hacerte la pregunta diferente, ¿cuál ha sido digamos con el artista que más te gustó cantar o compartir escenario? Bueno, acá en Buenos Aires tuve el privilegio de cantar con Raúl Lavier que es una de las máximas figuras del tango argentino de hecho han hecho un espectáculo maravilloso que recorrió el mundo que se llamó Tango Argentino también con Nudo Marcel que es otro gran cantante de tango tengo el privilegio de que mi disco de tango que es 10 tangos y una canción está ejecutado el bandoneón por uno de los mejores bandoneones de Buenos Aires que es Walter Ríos también reconocido internacionalmente y él es el arreglador de este otro disco que se está mezclando que está todavía a punto de salir y he compartido realmente con músicos maravillosos también Valeria Lynch que seguramente la has sentido nombrar sí, por supuesto he tenido la dicha de que Chico Navarro me dijera en su momento cuando había venido a escucharme cantar tangos me dijo bueno esto está muy bien pero no vas a dejar de cantar boleros y música melódica y francamente que ese nivel de artistas y de compositores de mi medio acá de este país que han recorrido el mundo y están reconocidos también en todos lados tengan esa diferencia ese gesto francamente es maravilloso y otra perla de mi vida es que yo tuve el privilegio de estudiar interpretación con Virgilio Expósito Virgilio y Homero Expósito han sido dos hacedores de cultura nacional ellos han escrito Naranjo en Flor Maquillaje Chao no va más Vete de mí como bolero y tantísimos otros temas que han recorrido también el mundo entonces este disco que yo voy a hacer va a salir pronto es justamente un tributo a mi maestro donde yo grabo las canciones melódicas que solamente él había grabado entonces hago una recreación pero lo hago en homenaje a todo lo maravilloso que él depositó en mí y a todas esas cosas que llegamos a hacer en el Centro Cultural San Martín de acá de la capital de Buenos Aires Acá hay un oyente locutora también de Argentina Buenos Aires Leti Hansen de la cual le mandamos muchos saludos a ver Leti a ver Leti cuando te entrevistamos acá en Toronto pero acá me está diciendo Leti Virgilio fue el maestro de José María yo lo conozco Virgilio a través de José María primero él estudió con José María y él después me lleva a su estudio y me lo presenta así que fue también un premio que también recibo por parte de esa hermosa amistad que tenemos con José María wow o sea que es todo en familia como decimos y es lindo cuando se van conociendo esa escala de maestros de cantantes y lógicamente todos los nombres que diste son nombres extremadamente altos reconocidos en la República Argentina y en el Uruguay también y así que para nosotros es un privilegio que hayas aceptado digamos esta entrevista para que también como digo y como se lo dije a José María para que tengan la posibilidad algún día de hacer esos planes en esa agenda tan ocupada que ustedes tienen de llegar a Canadá de llegar a Toronto ya que la comunidad latina es bien grande y yo creo que serían excelentemente recibidos y poder hacer un espectáculo con ustedes sería maravilloso sí ojalá como no yo soy materia dispuesta claro que sí que nos trajeran todos esos tangos esos boleros con qué te identificas más con el tango o con el bolero lo que sucede es que son dos géneros muy fuertes uno es como absolutamente visceral que es el tango donde realmente cuando elijo los temas es porque tienen que pasar por mi piel por todo mi ser y he llegado a estar de pronto dos o tres meses para preparar una canción un tema porque la escucho y me pongo a llorar entonces ahí es donde realmente yo creo que es mi desafío poder llegar a interpretar esa canción me ha pasado escuchando bueno obviamente las interpretaciones de Goyeneche que son únicas y el bolero lo que tiene es que le da un vuelo de mucha más dulzura y de mucho más romanticismo por más que a veces también las letras son tristes porque son de desengaños o de ausencias pero creo que el tango por ejemplo no ha dejado ningún sentimiento sin estar en alguna poesía y además la pasión y la sensualidad que tiene su danza en mi caso particular yo creo que uno solamente puede bailar tango con el marido el novio o el amante porque es muy peligroso es muy peligroso es una música tan maravillosa que cuando uno se deja llevar bueno hay que tener mucho cuidado pero el tango por eso gusta tanto la danza propiamente y por eso fue tan terrible hasta que se pudo imponer en toda la sociedad porque era como una cosa que no se podía bailar y sin embargo ha tenido un éxito ha crecido desde la orilla desde lo que venía en el arrabal hasta llegar a la música sinfónica porque bueno en Argentina siempre hay como una una situación muy marcada que era el tango fue un antes y un después de Troilo y también fue un antes y un después de Astor Piazola porque Astor Piazola le dio el vuelo que después llegó a la música sinfónica el tango entonces poder tener un género maravilloso como ese es realmente una identidad absoluta pero el bolero tiene esta otra cosa del acercarse hay tantísima gente que se ha enamorado escuchando esas canciones entonces bueno a mí de adolescente me encantaba escuchar eso en lugar de escuchar el rock nacional que se escuchaba en esa época bueno yo me ponía el on play de Edie Gourmet y el trío Los Panchos y cantaba todo el día eso claro o sea que te criaste con eso naciste con eso lo llevas digamos a flor de piel eso acá también me están diciendo me están comentando los oyentes que te están escuchando desde Argentina también me dicen que también vos sos autora de tus canciones sí en el streaming se van a se van a escuchar dos temas que son míos y yo no sé cómo estamos de tiempo y si a vos te parece pero si no a lo mejor podríamos hacer alguna canción acá oh claro claro que sí nos encantaría bueno entonces si te parece primero te vamos a obsequiar un un bolero de hermano manzanero que se llama pero está versionado de una manera diferente más recreativa ok pero un aníbal ponce en guitarra le vamos a hacer este obsequio espérate a que sientas lo mismo que yo a que a la luna la rires del mismo color espérate que adivines mis versos de amor a que en mis brazos encuentres calor espérate a que vayas por donde yo voy a que tu alma me des como yo te la doy esperaré esperaré a que aprendas de noche a soñar a que de pronto me quieras besar esperaré que las manos me quieras tomar que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras sentir que un día no puedas sin mi amor vivir te esperaré a que sientas nostalgia por mí a que me pidas que no me separe de ti tal vez jamás seas tú de mí mas yo me amo esperaré 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 ¡Oh, oh, oh! Tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo, que quieras sentir que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo de amor. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. ¡Hermoso, hermoso, hermoso! La verdad que tenés una pasión única por esa, cuando lo cantás, ¿no? Pones ese feeling tan especial. Así que acá hay un montón de aplausos en la audiencia, de las manitos que te dejan acá los oyentes. Acá hay un oyente que parece que Leti te conoce bastante bien y me estás pidiendo que si podés, uno de tus grandes temas, que creo que se llama Viva entre la gente. Bueno, lo que pasa es que ese tema está por salir dentro de poquito. Ok. Y Leti tuvo como una primicia, porque José María algo le mandó. Y yo le pido por favor a la audiencia que espere un poquitito nada más, porque muy prontito lo van a tener en las redes. Ese tema, la verdad que es muy bonito y tiene mucho que ver con una situación muy especial de mi vida, donde a mí me ayudó muchísimo crecer en mi fe. Ok. Y a través de eso nació esa bellísima canción. Así que lo dejamos así, como en suspenso, por muy poquito tiempo. Ahora, ¿cómo la gente consigue, digamos, tu música? ¿En dónde puede bajarlo? ¿Tenés algún canal? ¿Cómo la gente, si hay algún promotor que te esté escuchando de acá, desde Canadá? ¿Cómo pueden hacer para contactarse contigo? Y todas esas cosas que a la gente le gusta siempre saber un poquito más. Bueno, a través de Facebook pueden ubicarme como Liliana Cassini. En Instagram como Lili Cassini, ok. Después está el canal de YouTube de Liliana Cassini. Y en Spotty pueden ver 10 tangos y una canción, que además ese disco también tiene un tema mío que se llama Alas del Cielo. Así que esos lugares perfectamente me pueden ubicar. Y si tú quieres, lo que sí puedo hacer es cantarte el bolero, que sí es mío, la letra es mía y la música es Valponce y Pabla de Rosa. Ok. Que se llama Escribe mi bolero. Ok. A ver si les gusta. Escribe mi bolero. Escribe mi bolero. Que tenga aliento tuyo. Que tengo dura hierba y grisa de humedad. Rocío de mañana y voz desesperada. Escribe mi bolero donde me aves más. Más de lo que pueda percibirte cuando te presiento junto a mí. Más de lo que mi entender alcanza. Más de tu locura para mí. Escribete lo ruego, como lo hace la tierra, cuando pide a los hombres un poco de piedad. Escribe mi bolero. Más de lo que pueda percibirte cuando te presiento junto a mí. Más de lo que mi entender alcanza. Más de tu locura para mí. Más de lo que plato para mí. Wow. La verdad que es tremenda esa letra. Es única. Es uno de los boleros muy, muy románticos que hay. Precioso. La verdad, Liliana, que acá la gente se ha prendido. Doomky. Están viviendo más y más. Porque la verdad que es hermoso, hermoso. acá estoy recibiendo mensajes ya sea por WhatsApp y por la computadora o sea que están la gente especialmente de aquí, o sea porque como te digo hay mucha gente que no han tenido ese privilegio de conocerte acá hay mucha gente argentina y están enloquecidos ahora contigo en la entrevista así que sí o sí vas a tener que venir vas a tener que hacer vas a tener que hacer el combo con vas a tener que hacer el combo con José María y Leti y ustedes y venir, así que no hay problema perfecto no hay ningún inconveniente yo creo que sí yo creo que la gente los ha claro como yo creo que especialmente digamos el argentino o el uruguayo o diríamos en general el latinoamericano cuando sale de sus países y viene un artista es algo que que lo aprecian más es mucho que es más como lo aprecian que el artista digamos local en su propio país eso es lo que yo veo los tantos años que veo en cuanto a los artistas y en cuanto a los a los eventos que se realizan así que yo creo que va a ser maravilloso maravilloso poder este tenerte en algún momento por estas tierras del norte para que puedas expresar tu música a mí va a ser un honor y un privilegio no conozco Canadá sí por supuesto por documentales películas o fotografías es un vastísimo territorio bellísimo a ti te gusta el frío a mí no pero eso no sería un impedimento porque realmente sería un sueño cumplido poder viajar y poder probar lo que hago humildemente ¿no? pero desde mi corazón lo hago con todo cariño y yo creo que cuando uno tiene la suerte de que haya alguien que lo escucha y que se siente feliz o que se siente atraído por eso bueno la misión está cumplida yo que sí bueno a ti te gusta el verano y yo creo que para las mejores fechas para venir cuando empiezan digamos los eventos donde ya no hace tanto frío mayo junio julio agosto ahora en estos momentos estamos en un calor impresionante julio agosto septiembre hasta octubre o sea esos son los meses que más o menos se maneja la ola de los conciertos ya después noviembre diciembre ya cuando empiezan a bajar las temperaturas y ya en diciembre ya bueno ya en diciembre pueden hacer 20 o 25 bajo cero que es una maravilla por favor tremendo así que bueno tú sabes que ahora en canadá lamentablemente en una de las provincias más al norte podríamos decir en british colombia o vancouver está llegando la temperatura 52 grados centígrados de calor y hay mucha gente lamentablemente que ya ha fallecido por el calor de las altas temperaturas ahora bien eso es bueno y es malo en el sentido de que si en esos lugares hicieron 52 grados centígrados de calor y acá la térmica hace una semana alcanzó los 42 a 43 centígrados eso quiere decir que vamos a tener 43 grados bajo cero así que yo estoy feliz que siga siendo calor no hay problema porque el invierno va a ser fuerte así que no yo amo yo amo el invierno me encanta pero bueno para los artistas la mejor época yo creo que es empezando desde mayo hasta octubre más o menos son las la época linda para que hay muchos espectáculos al aire libre y que pueden ¿no? venir y traer su show así que te lo dejo ahí picando como dicen ustedes para que pienses un poquito en poder venir algún día bueno yo me gustaría que dieras otra vez digamos porque hay mucha gente que a veces está entrando a veces sale que dieras acá me están pidiendo también de Argentina este acá tengo una un gran 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 pintor que te está escuchando un gran pintor digamos en Argentina también Néstor Santamaría que casualmente va a estar conmigo el viernes que viene y me está diciendo Liliana lo que canta lo siente desde el alma así que eso es lo que me dice Néstor y está contentísimo en escucharte así que como como digo no que nos dieras otra vez como te consigue la gente porque como digo a veces entran y salen de las redes y se pierden esa información Liliana Cassini con doble S en el canal de YouTube y en Facebook y después en Instagram Lili Cassini ok también pueden visitar mi disco en Spotify así que en esas plataformas muy pronto Dios mediante vamos a estar subiendo el streaming y otro video que se está preparando también de un tema mío así que bueno estamos siempre tratando de generar cosas para poder llegar al público lo mejor posible y desde ya infinitamente agradecida por tu gentileza por este espacio bellísimo que me has brindado y por poder llegar a Canadá que jamás me hubiera imaginado que iba a poder estar así es bueno ahora antes de terminar la entrevista yo te dio a todos mis invitados le hago la pregunta del millón como yo siempre le llamo y la pregunta te diría yo cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu vida ya sea en lo personal o en lo profesional en lo personal como cualquier mujer cuando sos mamá y cuando sos abuela porque yo tengo esa dicha de tener un nieto chiquito creo que como como mujer eso y como artista haber tenido el privilegio de estar con muchísimos artistas de primera línea músicos de primera línea de tener la posibilidad de que en este momento haya una banda que me respalda también y esas cosas no tienen precio permitirme poder escribir y poder hacer canciones es realmente cumplir mi misión porque creo que de esa manera voy a trascender a través de aquello que quede escrito y de alguna forma alguien una vez me dijo que cuando uno tenía el privilegio de poder subir el escalón y estar arriba de un escenario ya eso le permitía hacer historia desde mi modesto lugar porque siempre todo trato de hacerlo de la forma más respetuosa posible ojalá que pueda trascender a través de mis canciones a través de lo que yo hago porque lo hago con el alma con el corazón y es lo que más me gusta hacer eso es hermoso eso es algo maravilloso de poder tener eso esos sueños y tus proyectos digamos para el futuro tenés o sea para este año que ya ya estamos a la mitad del año comenzamos el año que viene otro año cuáles son tus proyectos diríamos para el 2022 ojalá se puedan concretar algunas cosas que todavía no puedo decir que serían maravillosas respecto no sólo aquí en Buenos Aires sino también en otros países porque tengo invitaciones muy lindas de otro festival muy importante que yo sí puedo decir es en Puerto Rico así que sería precioso poder hacerlo algunas cositas que de pronto me deja deslizar José Paní pero que no podemos todavía dar a conocer y después de ya poner este otro disco que está en su etapa de mezcla viene otra producción donde la música es de Aníbal Ponce y de Matías López Gallese que ha sido otro gran pianista que ha trabajado conmigo pero ese disco va a tener todas letras mías van a ser todas canciones mías entonces es un desafío precioso que bueno viene viene en proceso y va a quedar pendiente la canción que nos pidió o que nos dijo Leti ahora quisieras dar algunas palabras para la comunidad hispana la comunidad argentina que te está viendo acá en Canadá bueno yo realmente creo que es maravilloso que hayan podido encontrar su destino en ese país tan grande tan inmenso que los haya recibido con cariño con amor que les haya permitido establecer su vida porque a veces nos cuesta conseguir un lugar en el mundo pero de eso se trata de arriesgarse y de permitirse tener el valor de poder enfrentar una nueva vida en otro país yo creo que todos los compatriotas que están allí espero que estén realmente felices que se sientan realizados siempre uno extraña su lugar a mí no me ha tocado eso pero creo que debe ser duro que debe ser difícil así que que los hayan recibido con amor y con respeto y que hayan podido conseguir su espacio su lugar y su vida poder realizarla en otro lugar bueno en buena hora muchas bendiciones para todo eso ok Liliana la verdad que yo te agradezco muchísimo por tu tiempo habernos dado regalado una hora de tu tan este apretado tiempo y tu agenda yo te agradezco muchísimo por haber aceptado para la entrevista y te esperamos para tal vez el 2022 como digo ahora 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 le voy a decir a Josemarie cuando vengas por acá tráenos también a Liliana y a Leti para que vengan para acá muchísimas gracias han sido realmente adorables muchísimas gracias a ti en primer lugar y a todo el equipo y un abrazo inmenso a toda esa audiencia maravillosa que tienes después seguidita yo subo en las redes después te lo mando a la a la entrevista para que también puedas seguir compartiéndola con tus seguidores y para que también porque hay mucha gente digamos otros artistas a veces que dicen bueno quisiéramos que nos conocieran no que se animen para poder entrevistarlos acá y sería maravilloso de tener digamos más artista para que también puedan algún día llegar a las tierras del norte y deleitarnos con su música con su pasión y con todo lo que tienen muchísimas gracias Liliana saludos a todos por allá tu familia y todos tus allegados y esperamos entonces poder verte prontamente por acá en Canadá muchísimas gracias normalicia a vos y a todos gracias gracias muchísimas gracias Liliana por haber compartido con nosotros esta hermosa 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 entrevista la verdad que da un placer enorme cuando entrevistamos a artistas grandes que han tenido o que tienen una carrera inmensamente digamos muy 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 amplia que han estado con grandes de la música y que acepten y esa humildad que tienen que solamente los grandes pueden llegar a eso muchísimas gracias por haber compartido con nosotros conmigo en el día de hoy la voz amiga la semana que viene tengo un invitado muy especial ya que nos hablará un poquito acerca de lo que es la pintura el arte su pasión por la pintura y el arte Néstor Santa María estará conmigo el viernes que viene también directamente de Argentina pero yo podría decir que Néstor les adelanto un poquito cada dibujo que él plasma en su papel tiene una historia y tiene un porqué lo dibujó entonces nos va a contar y es algo maravilloso porque su trabajo es un trabajo que se hacía hace muchos años atrás hoy en día todo hasta incluso en el arte del dibujo ha cambiado y hoy por hoy lo usan más con programas en la computadora que lo que era años atrás tuve el privilegio de estudiar diseño gráfico y aprendí lo que es el dibujo pero en aquellos tiempos cuando se hacía con lápiz y con todo todo aquello que requería y eso lo que nos va a contar un poquito Néstor su trabajo en lápiz y en pluma y como digo cada dibujo tiene una historia cada historia tiene una pasión y cada pasión tiene un recuerdo hoy me salió poética la cosa así que pero bueno los espero entonces para para el viernes que viene a la misma hora y por el mismo canal como yo siempre digo y ya enseguidita después de este programa llega corazón a corazón un programa cristiano como siempre decimos y bueno vamos a hablar un poquito y va a estar conmigo el pastor reverendo brígido cabrera directamente desde la república dominicana así que no se lo pierda que enseguida ya estará con nosotros muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy los espero la semana que viene y siga disfrutando de este hermoso que ya empezó otra vez parece ya pues estoy viendo por acá por la ventana a llover un poquito los espero que disfruten de este hermoso hermoso long weekend espero que no llueva mañana ah recuerde que como estamos en un poquito así medio long weekend está el festival del rips de las costillas de cerdo y del pollo y de todo eso que usted puede hacer su drive through es muy bueno que usted pueda hacer su drive through en Queensway Cathedral 1536 de Queensway usted puede ir y buscar su su carne asada su pollo y su su cerdo usted puede ir por el drive through y comprarlo como 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 dice José María así que va a estar viernes, sábado y domingo así que no se lo pierda ni vaya a buscar si no quiere cocinar vaya y busque su barbecue drive through ah eso mismo ahí está los esperamos entonces el viernes que viene con el pintor Néstor Santa María y enseguidita nomás llega corazón a corazón los veo muchísimas gracias por haberme por haber compartido conmigo el día de hoy y el viernes que viene los veo ah y siga disfrutando de los partidos también que están increíbles y el lunes que viene ya vuelvo una vez más con el deporte en la frecuencia deportiva a qué hora sale la frecuencia deportiva señores si me dicen por ahí seis y treinta de la tarde mi querida Normita ayer ahora por un momento pensamos que se había ido usted a la Copa América con la selección de Perú que por cierto ganó el día de hoy cuatro a tres bueno ya me voy ahí no se preocupe así que pero bueno este ya volvemos antes de que se despida tiene que mandarle un saludito para su amiga Letty Hansen que le estaba mandando muchos saludos para Rubiel también que le está mandando saludos y toda la gente pero ¿dónde ustedes ven todo eso que yo no veo nada aquí caramba voy a tener que cambiar de anteojos pero yo no veo ese es el problema tiene que cambiar de anteojos sí porque recién me metí en un lugar que no me tenía que meter así que bueno por leer mal pero son esas cosas que pasan todo culpa de Marco que me dijo aquí aquí y ahí no era ya sabemos por qué entonces estaba perdida en el programa de frecuencia deportiva estábamos yo lo encontrábamos tomó trobas tomó trobas no los hijos míos cuando eran chiquitos lo cuento a modo de chiste anécdota anécdota me decían había una había una serie que muchos en Argentina se acuerdan y acá también estaba que no Mr. Magoo perfecto sí Mr. Magoo el que no veía nada y así tenés que ir a cambiar los anteojos rápidamente pero bueno gracias entonces los vemos y no se olvide de ir a comprar este fin de semana sus costillas y el día lunes a las 6 y 30 de la tarde hora de Toronto la frecuencia deportiva donde se viene bastante bastante interesante que lástima que no estoy yo me voy a traer un sombrero de Argentina para ponerme acá todo con los sombreros como se pone María y Joseph los espero entonces muchísimas gracias no se preocupe si nos da tiempo ahorita le tiramos la bandera de Argentina muchísimas gracias espérese espérese ya se la pasamos para que para qué para qué me va a pasar la bandera de Argentina mañana juega Argentina señores así que no para que la gente mire de que usted le hace porras a Argentina si no van a pensar que ya se cambió de bando es de Argentina o es de Uruguay pobre pobre bandera es de Argentina pobre bandera pero necesita plancha perfecto mire ahí está la bandera de Argentina mi gente linda para que vea de que se vino no estaba de parranda estaba tratando de traer su banderita de Argentina y bueno por favor muéstrela esperamos que gane mañana más tarde Argentina ya mañana juega Argentina sí mañana creo que juega Argentina ahora está jugando Brasil y y no sé quién Chile y Chile bueno pero mañana así que bueno señores mañana levantamos la Albi Celeste y le damos todas las fuerzas a Argentina mañana así que el lunes en Frecuencia Deportiva nos siguen si se espera le tengo también un sombrero bueno no yo también los sombreros que yo tengo Argentina son únicos si hubiera sabido lo traigo perfecto bueno un placer y para toda la gente para toda la gente que estuvo con nosotros y disfrutaron del gran regreso del programa de La Voz Amiga La Voz Amiga y acá me están poniendo Leti mañana ganamos claro que sí mañana ganamos así que nos vemos el viernes que viene señores y quédense con corazón a corazón bye bye los quiero mil gracias por sintonizar La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia escríbame a normaalicia arroba rogions punto com o llámeme al 416 414 0093 peace